Hola que tal mis amigos de la comunidad automotriz y mas un gusto saludarlos bien antes que nada feliz navidad brospero año nuevo este video lo estoy grabando el 24 de diciembre entonces así que se la pasen bien bueno les voy a decir este quiero comentar algo no es un vídeo pues relativamente corto y es para que algunos que tengan este mismo fallo pues sepan más o menos a que se refiere este carro tiene los discos rectificados tan recién rectificados como aquí se aprecia entonces el carro sigue vibrando entonces me pregunto porque sigue vibrando bien aquí la respuesta está en los amigos que la rectificadora no rectificó bien los discos porque no sé si se alcanza a apreciar yo ya lo cheque con un vernier entonces son milésimas este lado está más delgado si se alcanza a ver está más delgado este que este rebajaron más de este lado que este lado entonces al frenar la pinza obviamente aprieta más de un lado que otro en el tiempo es más rápido empieza a vibrar esta vibración se da hasta en baja velocidad de 30 a 40 kilómetros por hora entonces para aquellas personas para aquellos este camaradas que tengan este problema después de rectificar sus discos y aún sigan con problemas de vibración no piensen que posiblemente sea esta parte o que sea la homocinética no busquen más abran o este quiten su llanta y vean si tienen un calibrador vernier míranlo y si no pues pongan una cinta un metro o algo para medir y se van a dar cuenta quizás que este lado esté más delgado que este entonces este es el detalle y deben de volverlos a rectificar si tiene garantía y si no pues ya en su caso sería cambiarlos completos bien amigos pues espero que este pequeño tip les ayude para identificar ese problema les repito esto es después de una rectificación de discos deben de estar muy atentos a no rodar mucho los discos si en la primera vuelta notan vibraciones regresen como en este caso se notó hasta los 4 o 5 días entonces esto ya no es normal entonces pues espero que este tip les sirva a algunos que tengan este problema bien mis amigos pues eso sería todo me despido de ustedes este año no sé cuándo vaya a subir este video pero les deseo feliz navidad y próspera año nuevo y no olviden suscribirse al canal y nos vemos hasta la próxima que estén bien todos hasta luego y